Aplausos A leerles Y les aseguro que no será demasiado larga la lectura Algunos de los cantos de Tomellos Sin embargo, antes de hacerlo Quisiera recordar Mis encuentros con esta ciudad Aunque en algún momento La efusión O la manifestación sentimental Me hagan olvidar Algunos de los aspectos Que yo he tratado de cultivar Como una especie de estilo La primera vez que oí hablar de Tomelloso De una manera directa, personal Fue hace muchos años En aquella época en la que Los diplomáticos mexicanos Entrábamos a España con muchas dificultades No teníamos relaciones diplomáticas Y necesitábamos un pasaporte ordinario Y pasar por una difícil aduana Para entrar a territorio español Yo vine para ver a mi familia En Santander, en Sevilla Mi padre, ese hombre del que les ha hablado Félix Es un español cántaro Radicado en México desde hace muchos años Y vine también con otros propósitos concretos Saludar de parte de algunos escritores mexicanos A Félix Luis Rosales Luis Rosales y Félix Grande Eran en ese momento De la literatura española Los que abrían la puerta A los escritores iberoamericanos De todos los pensamientos Y de todos los colores Con un hermosísimo espíritu No de tolerancia Que es una palabra Más bien pequeña Aunque en este momento es grande Pero va más allá De justicia De solidaridad De fraternidad Palabras también bastante olvidadas Les confieso que Yo estaba impresionado Mi estancia en España en esos días Todo lo que leíamos sobre España en América Sobre todo lo que Los grupos de españoles Muy numerosos que vivían en México Nos contaban Nos obligaban a ver las cosas A través de una lente de audio Mi entrada al Instituto de Cultura Hispánica No recuerdo exactamente Quién presidía el Instituto en esa época Debo confesarles que fue un poco temeroso Me costó trabajo encontrar a Félix Pasé por algunos laberintos Creo que tenía Félix Creo que tenía Félix tu escritorio en un pasillito Un escritorio muy pequeño El señor siempre ha sido de piernas largas Así que las piernas se iban para abajo del escritorio Eso lo recuerdo muy bien Llegué, me presenté, entregué los libros Hablamos un rato Y claro, intercambiamos algunas impresiones Y fue la primera vez que me habló muy rápidamente de Tomelloso Después a mi regreso a España Ya nuestra amistad se había hecho más sólida El regreso a España lo hice un poco de la mano En lo que se refiere a la actividad literaria De los poetas españoles que yo más admiraba en ese momento Luis Rosales, para fortuna mía, está aquí entre nosotros Pepe Yerno, que es uno de los poetas que más quiero Y le conocí de la mano de Félix A otro poeta que se hizo mi amigo Y por el que siento una gran admiración Una admiración de hermano De hermano en la manera de escribir O en la manera de pensar y de ver las cosas Que es Elario Caballero De la mano de ellos conocí Tomelloso Varias veces he estado aquí con ustedes Y de estas visitas Ha salido un libro que actualmente está en imprenta en México Y que se titula Cantos de Tomelloso y otros poemas Por supuesto que no es un libro paisajístico Yo no sé escribir libros de ese tipo Tampoco Tomelloso es un pretexto Para escribir este libro Yo diría que este libro se hizo Se fue haciendo un poco solo A través de la observación A través de la contemplación Y utilizo la palabra con todo su peso A través del conocimiento A través del conocimiento De las personas Y de la atmósfera Que rodea a Tomelloso No voy a asestarles ni mucho menos Una síntesis en mi poética Ustedes saben muy bien que lo más útil de las poéticas Es hacerlas para luego olvidarse de ellas rápidamente Pero simplemente decirles que a mí más que los objetos Más que los paisajes Me interesa la atmósfera que de ellos se desprende Más que la luz me interesa la vibración de la luz Y lo que realmente me iluminó De Tomelloso Fue esa atmósfera Por encima de la enorme extensión de esta ciudad De sus calles De sus gentes Por encima de los blusones De los viejos Parados ahí charlando En la puerta del café Por encima de todo esto Definitivamente entrañable Pero anecdótico Hay una atmósfera Una vibración Que supongo que algunos de ustedes No captan Porque todos los días La están viendo Y nos pasa a los mexicanos Me he paseado con Félix Grande Por el barrio antiguo de la Ciudad de México Atrás de Catedral Atrás del Zócalo Y de repente Félix me ha hecho notar cosas Que a mí se me pasaban Porque yo todos los días Las estaba viendo El haber captado esa atmósfera O esa vibración de la luz Del color Lo que rodea y da alma Da espíritu A una ciudad Los hombres que hayan nacido Los que hayan escrito O pintado Todo esto es lo que intenté Captar En el libro No sé si lo logré Les aseguro que Hice el mayor esfuerzo Para lograrlo Pero al margen de eso Les aseguro que gocé Escribiendo el libro A mí me suceden dos cosas Hay aquí muchos compañeros escritores Y tal vez estén de acuerdo conmigo Hay unos libros que uno los sufre Y otros que uno los goza Cuando los está haciendo Este es un libro que yo no sé El trabajo de recreación Era para mí motivo de alegría Mientras que hay otros libros Inclusive una parte de este libro La segunda parte se titula Otros poemas En donde el motivo es mucho más grave Proviene de una especie de desgarramiento Y la primera parte Los cantos de Tomelioso Provienen no de una especie de iluminación Sino de una iluminación Como hay un grupo Artístico de Tomelioso Que va a decir Algunos de los poemas Yo me voy a limitar A leerles tres Dos de los cantos de Tomelioso Y otros De la segunda parte El libro lleva un epígrafe De una novela de Forster Dice Forster No tenemos que luchar todos Contra la mediocridad De nuestra vida diaria Contra la alegría mecánica Contra la suspicacia Yo lucho Recordando a mis amigos Otras personas que conozco Lo hacen recordando algún lugar Algún lugar O algún árbol que El primer poema De los cantos de Tomelioso Soledad Todo está madurando La tierra Estremecida por las sabias Culebras vegetales Recomienza su rito El viento lo percibe Y la luz de esta tarde Tiene una vibración inexplicable La calidad venida del misterio Se diría que es posible En esta simetría de los viñedos Escuchar el estruendo de la raíz El brote de las yemas El chasquido que hace la tierra Cuando asoman los primeros verdores A las tres de la tarde Tomelioso respira Pausadamente Solo la tierra Trabaja Humilde Silenciosamente Más tarde Con los hombres Develará un secreto Hombres y tierra Saben que hay un milagro Y no lo dicen Sonríen a su manera Miran el cielo Nunca desesperan Y confían en la sangre Es de noche En soledad La tierra emprende sus oficios Las estrellas se miran a sí mismas Nos entregan su luz inmemorial Anda la noche trajinando en las vides Como ligamos con un cacho de pan Este trago de vino Y hay en el sacramento Un ruido de hojas Que ya van a nacer Ay Nuestros ritos No igualan a las voces De una tierra Que nada solemniza Ay Nada es la palabra celebrante Nadie sabe decir La epifamina De la magia profunda El informe del ALBA Está dedicado Está dedicado a Eladio Cabañero Hago el recuento De lo sucedido Hoy 12 de septiembre De 1982 En Tomelloso Sufrí un desasosiego Inexplicable A media madrugada Y me salía Y me salía a la calle No había nadie Yo era nadie Y lo era también El borrachito De regreso a su casa Ya apagadas las glorias De su noche En las afueras Hablé con los corderos Me senté al lado De las viles Y me quedé callado La tierra respiraba El sobresalto Me obligó a regresar Y conté a mis amigos Que había escuchado A los abuelos Murmurando en las viles Salió el sol En el árbol Las procesionarias Iniciaron su éxodo Vi el sombrero De Antonio López Moviéndose entre los setos Me retiré en silencio Para no perturbar La comunión De los colores Con la tierra A las cinco Las campanas Llamaron Mi exaltación Que lo hecha a trizas Un sosiego recién llegado Me hizo dormir Hasta entrar a la tarde Me levanté esperando La noche nueva Con su hostilada Cara en la depresión Por último De los cantos De Tomelloso Un poema Que se titula Informe del Repuso Está dedicado A don Félix Grande Ortega Tres Cuatro movimientos Para fijar El aura Del paisaje Tres ojos Los amolegos Su reflejo En el alma Del agua Un cacerío blanco La torre Con cigüeña Y más allá El orden De las vides Su geometría Madura Haciendo un infinito Coagulada Coagulada la luz Vibra en la tarde Triunfan las amaconas Sobre el verde Y se completa todo Con el hombre Que sabe Trabajar Con las vides Pronto Olerás Salvientos Dará vida El cordero Con don Félix Mi amigo Y padre De mi amigo Parto En pan Abro el vino E inauguro En la tarde Una ciudad Con ruinas Mas Fabio No hay dolor Todo está bien Siguen las cosas Despertando al alma Continúan los canarios Fijando su amarillo Sobre la cal desnuda Crecen los hijos Nos decrece el alma Saben los hijos Mientras olvidamos A veces no sabemos Si el presente Es pasado O si es futuro Nos sentamos Al lado de la puerta Y la tarde Entrecierla los ojos Nos acompañan Todos los minutos Los golpes De este viento Dan sentido Al presente Al futuro Al amor En la segunda parte De este libro Hay uno de estos poemas Que si es Producto de un Desgarramiento Se titula Horas de la ciudad Es un poema Escrito para Una de las Más bellas Y más horrendas Cidades del mundo Una ciudad Que los mexicanos Hemos destruido Siniestran Metódicamente Nuestra capital La vieja Temashtitla La capital Del reino De la nueva España En México Distrito Federal Horas de la ciudad Está dedicado Está dedicado a Octavio Paz Carlos Moxiváis Y Juan Rulfo Llevo una serie de tígrates El primero es un canto Mexica Fue nuestra herencia Una red De agujeros El segundo Ramón López Velarde Soñé que la ciudad Estaba dentro Del más bien muerto De los males muertos El tercero Octavio Paz Todo lo que me nombra O que me evoca Yace ciudad en ti Yace vacío En tu pecho De piedra Sepultado Y el cuarto D.S. Elliot There I saw What I knew And stuck in Crying Ya sin sonido El teponaz Le llama El cielo Oculta La prometida estrella Y la mañana Que sigue Sin llegar Lenta En el color En el color del aire Desgarrado En el largo silencio De la noche Solo la sangre Encrespó su corriente Y se tragó Su rabia Nadie escuchó Este golpe Clandestino Esta insurrección Diaria Que se agota En la furia En el color silencio Ciudad 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 Tal vez por la mañana Antes de que la leche Los periódicos Y el olor industrial Del pan sin alma Demuestren tu existencia Tal vez en el momento Tu extrañada furia Destrozó tu futuro Cuántos saquearon Tu heredad de hierba Tus tesoros de viento Y de palabras Tu pequeña mirada Que en asombro Muelve difuso Tus brillantes Sarapos Son testigos La opaca madrugada Y el juguete Que el niño Sacó del basurero Ciudad Ciudad Tu risa Golpetea Las ventanas cerradas Tiembla en las azoteas Se multiplica Y suena insulto Sin embargo Ciudad Te conocemos Sabemos de ese sol Que al mediodía Rompe la nube turbia Y se descubre De las caras De tus gentes Sabemos de las noches Memorables Donde el amor Habita los jardines De las amanecidas Con los cuerpos Trancidos por el pozo De las tardes De brisa Con sosiego De tus fuentes De azúcar Carcajadas En la sala Del llanto Ciudad Ciudad En esta madrugada Tus sirenas No llaman al viajero Y por tus hospitados Vidal es el sollozo profundo No se escucha Tus criaturas Saben tragar las lágrimas Y preguntar Sin voz El aullido No existe En esta muerte Tenida y esperada Esta muerte Entiviada Entre los senos Como un pájaro Antiguo El feroz Tecolote De las premoniciones Ciudad 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 En aquel día De mayo Tu luz Fue tan intensa Que una especie De sombra Nos recorrió La vida Pero más tarde Y cuando el sol De octubre Entrovisó De nuevo Al desollado Bebedor De la sangre La tiniebla Vivió En tus avenidas Vivimos amenazas Como sería el día Con una especie De cansancio Sin voz Y de sorpresa Que se muerde la cola Ciudad Ciudad Tus dueños Se pasean En carrozas Tiradas Por centavos Beben vino En los cráneos Esmantados Luego Las calles Te regalan Notas Y en el más muerto De los mares muertos Zozobra Tu perfil El cronista Se debe La nueva madurada Desde el balcón Portales Tiene un cielo De turbia leche Los camiones Recomienzan el rito Y nadie Vocifera Andan los gritos Por el aire oculto Los dioses duales Son en el mercado Vendedores De flores Jitomates Húmedos vegetales Carne seca Se recuesta Tu sol Previamente Destruido En medio De los charcos Y se refleja Un miedo Pequeñito En el agua Sarcástica Al mediodía Las voces Se destrozan Y se entroniza El ruido Nadie Escucha En silencio Algo Se rompe La mirada Flota En el charco Del sueño Del sueño En la zozobra En la tarde La lluvia Lava el rostro De lodo Y torbellitos Los señores Lo venden Todo Y roban Una parte Por madero Las panzas Metafóricas Pasean Su prócer Pulva Y en la cera Nuevamente El dios dual Vende pepitas Carne seca Membrillos Y duraznos Tienen sus frutos El azul reflejo Que el delantal mugroso Ha despertado El niño Del dios dual Nunca sonríe Mira desde su noche Sin salida Y sus ojos Obsidianas Sin luz Se precipitan En el sol Humoroso Pasan señores Con zapatos Ilustrados Más allá Del cinismo Caballeros De lenguas Obsequiosas Las señoras De caridad Con grandes Reflectores Yo me siento A mirar El espejismo Que organiza La tarde Aprieto El paso Y el sol Sin nombre Da a mi cobardía Un poco de calor Nada podemos Me digo Y al pasar Frente a dioses Que el tiempo Ha derribado Y siguen vivos Algo se rompe En mí Pero qué importa Lo que a mí Se me rota El crepúsculo Llega Y los morados Combaten con la luna En el ajusco Chapultepec Oculta A los amantes Jabea El silencio Y en los abogüetes El dios Doan Hace hijos Va llegando La hora En que Coaclicue Devorará La pluma Ensangrentada Para que En los caminos De su vientre El señor De la guerra Configure El brillo De sus armas Cuatrocientos Surianos Se apoderan De la comba Del cielo Todos saben Que la sangre Solo la sangre Hará que la tiniebla Incline la cabeza Hacia el oriente Para que el sol Al fin Gale de nuevo Su batalla perdida Los moteles Refugian Ante cero La noche Va encendiendo Sus andrajos Y la esperanza Fluye Entre las manos Es la hora De la música Una para cada señor La entronadora Música Con luces Para el varón La salsa Vengadora Para el dios Doan Que gira Y no se olvida Aunque el amor Perdido Y las derrotas Le rompan La cintura El olvido Es el malo De esta noche Que a la ciudad Codija Y desfigura En las casitas Los pequeños empleados Esa raza Sin nombre Ni palabras Duermen Sin presentir Que en las aceras El varón Y el dios Doan Están latiendo El señor De la guerra Triunfa a medias La madrugada Vierte su cántalo De cal Y leche absurda Rompe este maleficio Con un perito Pádido Y se encoge El sol sale Y no sale Se adivina Que está subiendo El monte Se presiente Su impampable calor Su desconcierto Al Por las calles Del tiempo De comando Por la piedra Sin sol Yo no despierto Gracias Bueno por favor Quiero hacer una aclaración Y es que al terminar El acto del ayuntamiento Para los que han estado En el ayuntamiento Me parece haber dicho Que nos sentíamos A la Casa de la Cultura Para presenciar Un pequeño acto cultural Este caso de error Pequeño Me disculpen por esto Por otro lado Para que esta mesa Quede perfectamente completa Yo invito Yo invito a Alvaro Rosales Que termina de llegar A la palabra Y mientras tanto Invito a que denme Unas palabras A José Yoro Por ejemplo Por el tema Mi derecha Que está en la sala No soy desgraciadamente Vuestro compasivo Soy compasivo De orgullo De todos los poetas Yo invito Y exclusivamente A lo que he venido A escuchar O ver A estar con vosotros Después de ese paseo Por México ¿Qué quieres que te diga? A mí me están pensando En eso Están pensando En qué podemos A dar si En la cuasita ¿Cuál será? Lo están pensando Con tristeza Porque Todo aquello De sentirse Abregado En la lengua De sentirse Dentro de las mismas raíces Sé lo que significa Para ti Como para todos Y estoy imaginando Es decir Como si voy a una nostalgia En el futuro Mamita de la llego Y estoy pensando En tu nostalgia Entonces esa ciudad de México Era para mí Nada más la premonición De cuál se da Dispaseo por Washington Eso es lo único Que hay conducido En este momento Y perdón No quería hablar No tenía por qué hablar Pero Es decir Invitado probablemente Y naturalmente Con una cortesía Absoluta He tenido que responder Pero creo que Ahí estoy un poco de más Gracias Bueno Bueno pues yo no me lo sabes En el transcurso del viaje Habrá preparado Alguna intervención Hacia un Bueno Es largo viaje Exactamente El viaje efectivamente Ha sido largo La esperanza Del fin Lo oigo Chegando y justificando continuamente De lo único que estaba seguro De que llegaríamos Porque la prudencia Con que nos ha traído Manolo Ha sido tal Que lo único Que estábamos seguros De que llegar Y Efectivamente Aquí está No es que Que haya sido El pase largo De todo Salimos Creo que alrededor De las seis Menos cuatro Pero hemos llegado Un punto Hemos llegado De momento En que hemos tenido La suerte Aquí he tenido La suerte De escuchar Ese Asombroso Poema Entre Mágico Realista Irónico Y profético Sobre México Que nos ha leído Que hubo que llegado Cuando tenía vida Para escuchar Ese cuento Dicho por él Yo le voy a muchas cosas Tengo tantos años Que voy a terminar Yo le digo ya Tantos años Que desde hace mucho tiempo He dicho Que toda mi vida Consiste ya Mi vida íntima Consiste En un diálogo interior Con los muertos En la vida Hay siempre una Antizala Que nos separa De mi vida Esa intesala Generalmente Es la intesala Para mí De los muertos A través de los cuales He llevado la vida Pero Hugo Ha sido La única persona Viva Que se ha sentado En la intesala De los muertos Con mis muertos La única Persona viva Que ha estado En esa intesala De vivir Que todavía No he podido Taspasar Ese es Mi gran Agradecimiento Con él Me ha hecho sentir Tengo alguna raíz Me ha vivificado Ahora me tengo que despedir Y me tengo que despedir Diciéndome Gracias Porque la última raíz Viva Que tengo A mis 73 años Es la que tú me diste Gracias Gracias Gracias